Buenos días, Fernando. Buenos días. Bueno, a pregunta de rigor, ¿cómo ha ido la semana? Bien, una semana larga, en este caso, porque jugamos domingo. Y una semana que nos ha permitido, bueno, pues, hacer una semana, como digo, habitual, o de las que nos gustan a nosotros, pues, controlando bien carga, contenido, ajustando bien el tema del trabajo en vídeo y también el trabajo individual. Y, bueno, una semana en la que creo que hemos realizado bien el rival y llegamos con necesidades de competir hoy en el domingo. Lo mismo ante un rival que yo creo que se va a aparecer en muy poco, en el sábado pasado. Bueno, hay incorporaciones nuevas, probablemente habrá ajustes o lesión o porque el míster decida hacer cambios. Si es verdad que, bueno, la sensación de estos últimos partidos es que el equipo está compitiendo bien, el equipo está compitiendo regular. Era un equipo que antes quizás ha costado un poco encajar, ahora yo creo que le ha llegado a Donésimo. Bueno, el perfil de equipo es muy claro y se percibe bien la idea de juego que tiene, creo que se adapta muy bien al nivel de la plantilla de los jugadores que tiene. Y, bueno, a partir de ahí, evidentemente, el míster contrario decidirá qué alinea. Pero si es cierto, bueno, que yo creo que Donésimo no es muy de... de cambio drástico y dará continuidad a la línea, que yo creo que le ha permitido sumar en dos salidas a domicilio y le ha permitido, aunque parezca parados y coextos, ¿vale?, en dos buenos partidos en casa, en los que creo que probablemente ha merecido más no conseguir esos tres puntos que en este momento eran tan necesarios para ellos. Pero yo creo que un equipo que está teniendo comportamientos regulares, que está jugando bien al fútbol y que yo creo que es un equipo con personalidad por los jugadores que tiene y por el míster que acaba de llegar y que no creo que diverja tanto de la línea de juego que viene mostrando en estas últimas semanas. Entre otras cosas, puedo repetir, porque en sus dos salidas ha sido capaz de sumar y porque es un equipo que, entre otras cosas, fuera de domicilio creo que no pierde desde el mes de noviembre. Más de tres meses sin perder fuera de su casa, dice la entidad, y lo competitivo y lo complejo que es el equipo, sobre todo cuando se aleja del Estadio Balear. ¿Ha sido uno de los equipos que más ha movido en la plantilla, en el mercado de invierno? Sí, sí, ha movido la plantilla, la ha movido bien, creo que ha tenido pérdida por lesión y por salida, pero creo también que la incorporación de los jugadores que ha hecho son jugadores de nivel. Los dos extremos que ha firmado son jugadores de primer nivel que vienen de hacer, play-off el año pasado, en el caso de Víctor Narro no hacer play-off, pero estar en un equipo que está en play-off. Y bueno, yo creo que tanto Baró como el resto de incorporaciones que ha tenido tampoco quiero personalizar, son jugadores de nivel que solamente le van a dar un nivel competitivo. De cualquier modo, independientemente de que Onásico solamente lleva con el que dice un mes al frente del equipo, cinco partidos son los que ha dirigido del que llegó, cualquier parecido con el Atlético Baleares de Jordi y Roger que nos encontramos en la primera vuelta, puede ser una casualidad. No lo sé, yo siempre miro en el corto plazo y tampoco he comparado el Baleares de antes con el de ahora. Bueno, es el Baleares o creo que es el Baleares que nos viene ahora, porque he visto bastante estos años atrás el Celta B y creo que la idea de juego se asemeja bastante. Y al final hemos visto los cuatro partidos últimos de Onésimo y creo que vuelvo a repetir que el equipo tiene una identidad y una seña y a partir de ahí hemos preparado el partido. Gracias, sin incidir en absoluto en nuestro caso particular, sobre el que ya hemos hablado en las primeras ocasiones. ¿Qué opinión te merecen los movimientos que ha habido en el mercado de invierno, en los equipos de nuestro grupo? A ver, yo creo que todos tenemos que tener la idea clara de que empieza una nueva competición. Y hablando de la nueva competición y la polémica que se ha suscitado con la vuelta a la segunda vez o no… Por eso no te pregunto, señor. Me puedes preguntar, ya te digo que solo conozco la polémica, no conozco ninguna otra circunstancia. Dar un paso atrás me parecería un contrasentido. Dicho eso, que es lo único que sé sobre la polémica que se ha generado ahí, la verdadera nueva competición empieza ahora. Empieza ahora porque se ha cerrado el mercado de invierno y los equipos se han reforzado bien. Solo hay que mirar de reojo al otro grupo o al equipo importante de este grupo para ver el nivel competitivo de las plantillas. Y eso da lugar a un contexto. Un contexto en el que hay una nueva competición en la que nosotros seguimos igual y en la que los rivales se han reforzado y se han reforzado bien. Entonces, tanto jugadores como dirección deportiva como afición tienen que tener muy claro que empieza una nueva competición, una competición que es muy compleja, en la que nosotros hemos optado por la vía de la continuidad, por decirlo así, y en la que otras plantillas se han reforzado a muy buen nivel. Y yo creo que al final eso hace una categoría que, si ya era exigente, es aún más. Aquí uno, cuando llega al mercado de invierno, puede tomar dos decisiones. Opción uno, la opción de la continuidad, de premiar el trabajo que están haciendo los jugadores, de pensar que se ha hecho el trabajo bien antes de empezar la competición y que no se necesitan ajustes. También de mirar un poco por las arcas económicas del club y por Pascual, porque al final es quien aquí le toca siempre poner de su bolsillo y optar por la línea de la austeridad o la continuidad, que es la opción que se ha tomado aquí. O se puede tomar la opción B, de tirar la casa por la ventana y de hacer… Y no quiero hablar de ningún equipo, tres, cinco o fichajes tirando la casa por la ventana con la idea de reforzarse competitivamente y de construir un mejor equipo. Aquí nosotros hemos estado por la opción A, pensando más en un proyecto de club y en un proyecto de continuidad, vuelvo a repetir, y pensando también un poco en todas esas ideas que antes he comentado, y no hemos decidido optar por la otra opción que otros equipos han optado. ¿Qué nos lleva a eso? Vuelvo a repetir, a una realidad que es más compleja, más competitiva todavía y que nos va a exigir más, y para eso tenemos que estar preparados todos. Pues antes de volver al partido de pasado mañana, el partido de domingo, lo que te preguntaba, no sé, la polvarea esta que rodea a la primera federación, con un amago o por lo menos con indicio de que podría desaparecer la primera federación la próxima temporada para volver al viejo modelo no tan lejano de la segunda B, con cuatro grupos, ¿qué opinión te mereces? Pues si sea así me parecería un retroceso y un paso atrás. Creo que esta categoría es muy competitiva, es muy bonita deportivamente, creo que además es una cantera excelente y lo estamos viendo para una segunda división, creo que prepara a los clubes para ese paso al profesionalismo a nivel estructural y a nivel también de configuración de plantilla y nivel de plantilla, porque el cuello de botella se estrecha un poquito más y yo creo que el paso o la transición es mucho más sencilla, o la transición me parecería un error. Dicho eso, bueno, veremos. Si es verdad, y es la crítica que yo hago siempre, que esta categoría al final creo que tiene menos repercusión de la que debería tener y creo que habría que, y no soy yo el más indicado para hablar de esto, dotar de recursos para que la categoría, además de ser bonita y ser competitiva, tuviera más repercusión mediática de la que tiene, porque creo que es una categoría que por lo menos los profesionales, que tenemos la suerte o el privilegio de estar disfrutándola, la catalogamos como muy competitiva y por ende compleja y bonita. Un fin de semana muy atractivo. Yo no tengo tan claro que el Castellón lo vaya a tener excesivamente fácil en la Nucía y sí tengo claro que el Deportivo Eldense tiene que tirar por la vía de la victoria para llegar a Castellón con un colchón importante. A, B, C, D, E, como en primer auxilio. A, tratar de sumar los tres el domingo, B, llegar a los 48 puntos, C, tratar de conseguir play-off, D, tratar de disputar play-off, E, conseguir el ascenso, que se resume en una regla hemotécnica, 50, 60, 70. Más de 50 permanencias, más de 60 play-off, más de 70 probabilidades altas de ascenso. Y en eso es lo que voy a ir pensando. Entonces, no pienso en colchones, no hago matemática, sé que en el 50, 60, 70, 1, 2 y 3, el 1, el primer objetivo se llama 50 puntos. Y hay que ir cada domingo sumando para conseguir cuanto antes esos primeros 50 puntos. Bueno, antes de que el fútbol tengamos que hacerle boca a boca, lo que está claro es que el Atlético Balear le viene con el agua al cuello, que no lo va a poner en absoluto fácil. No, y por argumentos que te he grimido, porque creo que es un equipo con personalidad, porque no pierde, nosotros no hemos perdido en casa, pero es que ellos no pierden a domicilio desde que creo que perdieron contra Real Sociedad B allá por el mes de septiembre-octubre. Llevan más de tres meses sin perder a domicilio, porque creo que al final se ha reforzado bien con jugadores de muy buen nivel y porque creo que es un equipo con necesidad y un equipo con necesidad con el nivel que tiene su plantilla, por decir, es un equipo que no va a hacer un partido complejo. ¿Algún futbolista se retiró con molestias el pasado sábado? ¿Cómo está ahora mismo la transferencia? Bueno, hay alguna pequeña molestia muscular. Capó tiene una pequeña molestia en líquio, pero está entrando con normalidad. Fuerte una pequeña molestia en el tricesural, aunque la resonancia está limpia y también prevemos que se reincorpore. Pequeña molestia muscular en definitiva, pero a priori no tenemos ninguna baja ni por acumulación, aunque tenemos varios apercibidos, en este caso ni por lesión. Bueno, pues yo insisto en destacar la importancia del partido para que la afición también tome conciencia de ello. Sí, y que tome conciencia también de que nuestro filial juega contra el líder, se está jugando un ascenso muy bonito a la tercera ref, que creo que además sería un elemento importante para el club y que el sábado a las cuatro de la tarde, pues todo el que pueda, yo estaré allí, habrá que ir a la SIMAT a apoyar al filial. Mucha suerte, entrenador. Gracias. Xavi, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, muy bien, con muchas ganas del partido. Soportando los fríos, ¿eh? Sí, la verdad que ahora mismo está haciendo fresquito por la mañana, pero luego se lleva bien. ¿Cómo está Xavi y está haciendo aquí en el Deportivo? ¿Qué sensaciones tienes? Bien, muy bien, estamos muy ilusionados, yo creo que todo el vestuario. Tenemos, pues eso, el objetivo claro, que es ir partido a partido, ir sumando de tres o lo que podamos para seguir estando arriba. Y trabajando mucho para intentar tener minutos. Ya no digo para meterte en el once titular, que también, pero de momento el objetivo es tener minutos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todos los entrenamientos intento dar lo mejor de mí para poder entrar en el once o disputar los minutos que pueda, que yo creo que también la gente que sale de banquillo puede aportar mucho y estamos aportando mucho de cara a sacar los partidos. Eso nos ha ido apostando, eso te quería decir, ¿no? Porque uno de los comentarios generalizados en el entorno del equipo es que con los cambios el equipo no se resiente, hay veces que incluso mejor. A ver, no sé si mejorará, nosotros, ya te digo, cuando hace los cinco cambios o tres o lo que toque, intentamos dar el máximo. Sabemos que nuestros compañeros están en buena dinámica desde que empezó la temporada y nosotros solo queremos sumar y que, como te he dicho antes, que saquemos los puntos. ¿Uno asume el rol de suplente? A ver, no se asume al 100%, al final yo creo que todos queremos estar en el once y poder disputar los partidos enteros, pero bueno, yo creo que ahí ya son decisiones que tiene el cuerpo técnico que hay que afrontar y intentar, si tienes diez minutos salir a tope, si tienes quince o si tienes todo el partido, pero yo creo que eso nunca se asume. Bueno, lo que está claro es que sí que podemos sacar pecho de pertenecer a una plantilla que es líder de un grupo complicado como es este. Sí, bueno, al final el objetivo al principio que se nos planteó era este, ahora mismo estamos luchando todos por el mismo objetivo, yo creo que nos beneficia a todos estar en los puestos de arriba. Xavi, el domingo viene un rival que viene con el agua al cuello, que no lo va a poner fácil y que fíjate, a ver, quiero que se me entienda bien, yo soy uno de los rivales que le tengo ganas, le tengo ganas porque creo que en Mallorca el Deportivo hizo un partido muy serio, un partido en el que no mereció en absoluto salir derrotado. Sí, bueno, fue un partido un poco extraño, al final estuvimos dominando, nos pillaron algunas contras, después ellos estuvieron controlando el reloj y pues hemos conseguido ganarnos, pero sí que es verdad que hemos perdido cuatro partidos, creo, en Liga, y todos los rivales que nos han podido superar ahí, yo creo que los del Deportivo tenemos ganas. Y imagino que ellos vendrán un poco con el cuchillo entre los dientes, ¿no?, porque es que se empieza a rejugar la vida, o sea, la permanencia. A ver, yo creo que ahora mismo a estas alturas de la Liga, yo creo que todos los partidos son muy complicados, o sea, muchas veces que algún compañero, un amigo mío me dice contra quién juega esta, y más, digo, si es que da igual, digo, si es que todos buscamos sacar los tres puntos, porque o estamos, es que estamos pegados todos, es que te duermen dos jornadas y estás arriba o ya empiezas a estar abajo, entonces yo creo que todos los equipos van con el cuchillo entre los dientes, como tú has dicho. Futbolista, ¿qué importancia tiene el partido de pasado mañana, teniendo en cuenta que la semana que viene visitamos a un rival directísimo? A ver, yo creo que es un partido igual de importante que el del Castellón, o cualquier otro, al final son tres puntos, da igual el nombre, y es, como te he dicho, yo creo que sumar de tres todos los partidos, o intentar sumar en los partidos muy complicados, es lo que nos va a estar, pues, que estemos arriba, y da igual que vayamos a Castellón o vayamos a cualquier lado, que yo creo que ahora mismo el partido más importante es el del Baleares. Pero la semana pasada recuerdo que le preguntaba a Fernando, decía, hombre, la semana que viene a hacer bueno el punto que hemos conseguido contra el Osasulabé, y decía, no, el punto es buenísimo, nos iremos dando cuenta conforme pasa el tiempo, pero ahora te traslado aquí la pregunta, el empate de la semana pasada lo tenemos que hacer bueno, consiguiendo los tres puntos esta, por ser el segundo partido consecutivo en casa. Sí, a ver, al final el punto pasado fue un buen punto, la verdad que ellos tuvieron algunas ocasiones claras, igual que nosotros, que tuvimos clarísimas, entonces al final cuando te pones a ver el partido, dices, pues a lo mejor el punto es bueno y nos aleja un poquito de la gente que está por debajo nuestra, y sí que es verdad que los tres puntos esta jornada y la siguiente nos darían la vida. No sé si al futbolista le afecta, le preocupa, le ocupa, la volvareda que se está levantando en torno al posible futuro de la primera federación. Sí, sí que es verdad que he estado leyendo cosas por Twitter, pero al final es una cosa que nosotros no manejamos, y yo creo que nosotros deberíamos encargarnos de lo que tenemos a mano, de esta semana, de la otra, y de intentar ir ganando partidos, porque al final es una cosa que nosotros no manejamos, si se va a hacer la antigua segunda B o se va a seguir con la primera REF. Muchas gracias. Muchas gracias.